¿Qué número multiplicado por un medio da un cuarto? Como no sabemos qué número que sea x, multiplicado por un medio sería un medio multiplicado por x da un cuarto, o sea igual a un cuarto. Y de acá ya podemos hallar x, siempre el que está debajo, o sea dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado, solo al de arriba, así. Y el que le está multiplicando al x, o sea este 1, va a pasar a dividir al otro lado, o sea abajo. Y se va a encontrar con este 4 con multiplicación, o sea 2 por 1 es 2, ahora debajo 1 por 4 viene y 4. Se puede simplificar ¿verdad? porque tienen mitad a los dos, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 4 es 2. El número buscado entonces es un medio.